Próximo tema es el tema del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está buscando la presidencia y que logró hace un año salir reelecto, no un año, hace unos meses, con casi el 60% de los votos, pero que se ha dedicado a convertirse en más Trump que Trump y ha pasado la ley anti-inmigrante más dura que hay en Estados Unidos. Una ley anti-inmigrante que castiga al que transporte a un indocumentado, que exige que si el indocumentado va a un hospital o a una sala de emergencia, tiene que decir o desplayarse como indocumentado para que el hospital llame a las autoridades que se ha encargado de deportar decenas de venezolanos que entraron por la frontera de Texas y fletó aviones a Texas y se los llevó para el norte, para Massachusetts, que ha impuesto criterios de que hay que cualquier patrono en un negocio de 25 personas o más tiene que verificar el estatus migratorio de la persona. Eso ha provocado que muchos migrantes que trabajaban en Florida sencillamente se desaparecieran del trabajo de la finca o de los trabajos de construcción. En fin, esta mañana, LULAC, que es la Organización de Empleados Públicos Latinoamericanos, emitió un aviso exagerado en cierto sentido, de que las posturas anti-hispanas, porque obviamente el 90 y pico por ciento de los migrantes son hispanos, de los migrantes constituyen un peligro grave e inminente para los hispanos. La comunidad hispana en Florida está en brote. Los republicanos, más tarde que temprano, van a necesitar urgentemente del voto republicano, digo, del voto hispano, porque ese es el futuro demográfico de la nación. Y ahí estamos. Denise, ¿qué te parece todo esto? Muy buenas tardes, Lulia. Fabi, sí, está con nosotros. Sí, está ahí. A todos los que nos escuchan. Qué bueno. Mira, este... Acuérdate que Rondel Santis, a parte de que está corriendo por el partido republicano, yo no lo veo tanto que quiera imitar a Trump. Yo lo que veo es que él es esa figura que está trayendo una serie de controversias a la mesa. para que precisamente se hable del tema. Lo que nos estás explicando de la ley antimirrante, lo que yo he podido alcanzar a leer sobre esa ley, yo entiendo que puede ser impugnable, lógicamente puede ser impugnable en ciertos aspectos, pero es para eso que él lo está haciendo, porque lo que quiere es traer sobre la mesa la cuestión de los ilegales, de la migración ilegal, de estar llenando, de tener la frontera abierta, de permitir que todo el mundo entre. Yo he visto entrevistas que le hacen así, sondeo, con el micrófono en la mano a hispanos que han dicho que no están de acuerdo con la frontera abierta, como también he visto hispanos que han dicho que entienden que todo el que entra tiene los mismos derechos. Pero he visto, o sea, he visto hispanos que no están de acuerdo con la frontera abierta. Y él está aprovechando eso para traerle el tema sobre la mesa y es lo que está creando esta controversia con esa ley para que entonces se debata sobre si se tiene, se debe mantener la frontera abierta, ¿no?, como macho lo que es. Y él está midiendo las aguas de esa manera, como ha hecho con otras leyes, como por ejemplo lo que pasó con Dini. Esa fue una decisión suya, brutal. A eso se abrió debate también. Lo que él hizo de Dini, de quitarle los privilegios y toda esa cuestión. O sea, que él tiende, yo creo que él tiende a hacer ese caso, a tomar ese tipo de decisiones. Cuando tiene una postura, él da el paso al frente, le mete mano a su postura, se mantiene y abre el debate. Bueno, ahora mismo, ayer el titular en los periódicos de Florida Central es que de Santi va a enviar cerca de 1.200 efectivos de la Guardia Nacional con armas, con aviones y con lanchas rápidas para ir a cubrir la frontera de Texas. Esa postura ha sido cuestionada por muchos abogados. Primero porque es la erogación de fondos públicos de los contribuyentes de Florida para ir a proteger una frontera que es jurisdicción federal y en otro estado. O sea, eso forma otro lío más. Voy con Fabiola. Adelante, Fabiola. ¿Qué te parece esto? Saludos, Luis. Vení y un abrazote a nuestros queridos amigos de Radio Escucha. Bueno, pues mira, lo que yo puedo observar, primero estoy de acuerdo con lo que Denise expresó, muy buenos puntos y observaciones en lo que ella hizo. También, por otra parte, entiendo perfectamente la percepción y la proyección de esa ley de que está en contra de los hispanos. Pero yo veo un poco más allá de eso. Lo que yo estoy observando no es que es una ley antihispana, es una ley anti-ilegalidad. El hecho de que estas personas crucen fronteras y se mantengan como ilegales. Aquí mismo en Puerto Rico, sabes que cuando vienen indocumentados dominicanos y los agarran, los miran para atrás. Acuérdate, están en su derecho de proteger la frontera. Por supuesto, hay muchos inmigrantes que son gente espectacular, buenísima, y que una vez ya están en ley, aportan muchísimo a la sociedad. Pero también hay otras personas que se aprovechan de su ilegalidad para también cometer delitos y otras cosas. Y sí he observado bastante que los demócratas, ¿verdad?, en California, Texas y eso, pues protegen mucho a estos ilegales. Claro, tienen cintas, les conviene tenerlos porque de esa manera les pagan unas miserias. Pero que son miserias que cuando las comparas con las miserias que se ganan en sus países, pues ganan más y de esa manera pueden enviarle dinero a sus familias. Así que también de eso se trata. Una vez ya están registrados y ya son legales y obviamente tienen derecho a, como ciudadano americano, cobrar lo que se supone que cobra una persona dignamente. Así que también estos son intereses económicos de parte de aquellos que se convierten en los protectores de los ilegales, ¿verdad? Y pues esto es básicamente la percepción que se está proyectando en relación a Desántidas, que es en contra de los hispanos, porque por supuesto todas esas personas que están emigrando pues son latinos de los países que están cerca de la frontera. Otro tema que quiero discutir con ustedes. Ya comenzó el certamen a nivel de Puerto Rico, de Miss University, seleccionar Miss University Puerto Rico. Este certamen está abierto, está tan inclusivo, que pretende nominar o buscar que dejen participar hombres transgéneros con mujeres. ¿Cómo eso afecta la franquicia, la popularidad del programa, de lo que es Miss Universo, y la franquicia que aquí se daba todo el tiempo, la cría puertorriqueña, la verdad puertorriqueña, cuando usted permite que hombres que se convierten en mujeres puedan competir por un concurso de belleza con mujeres? Denise, ¿qué te parece? No hay nada más machista, Luis, que permitir que varones nos desplacen a nosotras tanto en los deportes femeninos como en el universo y en todo lo que tiene que ver con la mujer. Esa es mi opinión general. Eso sí es machista. Como también se podría decir que no hay nada más racista que por un color de piel tú encarguras a una persona en ideologías o religiones. Si eres de X color, tú no puedes ser republicano. Si eres de X color, no puedes ser demócrata. Si eres de X color, no puedes ser protestante. Es imposible. Si eres de X color, no puedes ser católico. O sea, es absurdo. Y de esa misma manera... Como te digo, yo siempre he creído que ese tipo de concurso es pura basura, artificial. El hecho de que hombres trans compitan... No hubiera esa forma de pequeño, es único, pero estoy de acuerdo contigo desde hace mucho tiempo. El hecho de que hombres trans compitan con mujeres desnaturaliza los objetivos del concurso. Ya entonces debemos convertirlo en mis personas bonitas. O sea, y permitir que todo el mundo compita. Porque una vez usted hace eso, ustedes merecen la franquicia. Y yo soy de los que creo que nuestros hermanos y hermanas trans deben ser respetados, deben ser protegidos, pero no tienen derechos o privilegios. Yo no tengo derecho a hacerme pasar por una mujer siendo un hombre, ¿no? Y lo mismo pasa en los deportes. Esto es extremismo, esto es boquismo. Es precisamente lo que afecta e impacta toda esta loquera anti-gay que se ha creado en el mundo. Pues mira, estas personas que son transgénero, desde que tienen uso de razón, muchas veces se identifican con el género opuesto. O sea, cuando se miran en el espejo, no entienden por qué tienen un cuerpo cuando ellos se sienten de otra manera. O sea, en el caso de los hombres trans, ellos desde chiquititos, ellos se miran en el espejo y dicen, pero es que yo veo que mi cuerpo es de hombre, pero es que yo me siento mujer. Esa es la percepción de ellos. Nadie se está metiendo en eso. Pero el que tú te sientas mujer, no te hace mujer. Pero yo sé, pero déjame explicar. O sea, que cuando ellos hacen ese cambio de sexo, es porque ese es el sexo con el que ellos se identifican y se sienten. Claro, esto es una controversia. Y obviamente los órganos reproductores nos definen. Mis órganos reproductores son de mujer y así yo me haga el cambio físico y me convierte en un hombre para los ojos de los demás seres humanos, internamente voy a ser una mujer. Igualmente el hombre. Yo nunca he estado de acuerdo de que los trans participen en deportes porque obviamente tienen una ventaja para meter pelas. Obviamente la testosterona, la musculatura, entonces ahí va a haber una desventaja. En cuestión de concursos de belleza, eso es un negocio, eso es cuestión de belleza y la interpretación de la belleza pues varía. Así que yo pues en ese aspecto ni estoy a favor ni estoy en contra, simplemente me mantengo neutral porque no quiero entrar en una postura donde pueda percibir que estoy discriminando contra una persona que se identifica del mismo género mío. O sea, que un hombre que se identifica como mujer que toda su vida ha sufrido porque se siente mujer y quiere ser mujer y su sueño es ese. Si en Miss Universe, que es un negocio de belleza, le dan esa oportunidad, pues ya eso es un asunto del negocio, ¿verdad? Cada negocio tiene sus políticas. Pues mira, o sea, si ese es el negocio, la gente obviamente, van a ver muchas personas igual que tú, igual que Denise, que van a estar reacios a eso y es posible que en cierta forma eso pueda afectar esa aceptación y claro, puede afectar la audiencia y todas esas cosas o también puede provocar que las personas se acostumbren a ese nuevo estilo de competencia. Cualquiera de las dos cosas puede pasar. Otra noticia, esta está rompiendo ahora la tira el nuevo día. Abucheos en las cumbres de Puerto Rico en Nueva York. Hay nueve boricuas diásporos, independentistas comunistas, que van a protestar fuera del foro de promoción turística, de promoción económica para Puerto Rico y entonces el nuevo día les dedica una página completa. Estos son diez gatos. Cuando los estadistas van ciento no los cubren. Pero basta que diez gatos independentistas vayan a hacer una manifestación que no es noticia ya porque todos los días protestan por cuanta cosa hay y el nuevo día le da abucheos en la cumbre de Puerto Rico en Nueva York. O sea, están abucheando el que el gobernador de Puerto Rico, Manolo Sidre, y los funcionarios de gobierno vayan a buscar el que se invierta en Puerto Rico, se cree en empleo y se cree en capital. Locura, Dennis, locura total. Pues mira, oye, como acabas de decir, es una locura, pero la... el problema no es que ellos abuchen, el problema principal aquí es que la prensa le da el foro y le da ahí la importancia a este suportabuchero fuera de lugar, en un sitio donde como tú bien estás diciendo, lo que se está buscando es crear más inversión para... por lo tanto, eso se traduce en más empleo y eso se traduce en más... en mejor economía para Puerto Rico. Pero, pero, acuérdate que los medios aquí en su inmensa mayoría, no absolutamente todo, pero la inmensa mayoría, apoyan a ese grupito. Es así, no sepan español siquiera lo que están escuchando y han vivido toda la vida allá. Así sean de aquí que se fueron para allá para eso, este... para ellos y para el viván allá, sea como sea, tú sabes que a donde quiera que estén los independentistas le van a dar... ellos son los medios para la proyección de que Puerto Rico no quiera Estados Unidos. Sí, exacto, y algo positivo y yo en eso creo, nuevamente, respeto el trabajo que Manolo ha hecho, respeto el trabajo que Sánchez Acosta ha hecho allá, creo que eso es bueno para Puerto Rico mientras más inversión tenga Puerto Rico mucho mejor, pero la prensa te lo pone el nuevo día abucheando por eso, increíble. Fabiola, para terminar. Pues mira, de acuerdo contigo y con Denise, así que añadiendo a todo esto, lo más absurdo y contradictorio es que los llamados diásporos, esos independentistas que se van a vivir precisamente a los estados que tanto critican, o sea, están en contra de los yanquis pero se mudan a la casa de los yanquis, ese es el comportamiento más bipolar que yo he podido observar, y entonces, estando en casa de los yanquis critican al gobernador cuando va allá a hacer política o a pedir fondos o a lo que sea, que tenemos derecho porque bastante dinero de aquí se va para allá, así que el gobernador está en todo su derecho de exigir el mejor bienestar para Puerto Rico y los que están mal son aquellos que se quejan mucho del gobernador pero entonces se van a vivir a la casa de Biden. Son noticias porque el nuevo día los hace, porque de otra manera no serían noticias, si no lo cubrieran y le dieran el realce que hay, no sería noticia, eso es como pasa todos los días con los estadistas que están marchando o marcando todo eso pero no los cubren y no los cubren porque son las políticas editoriales. De hecho, esta mañana yo saqué un tuit criticando al gobernador porque lo vi en Morning Joe y el gobernador básicamente le hacen una pregunta ¿qué se necesita? ¿qué se puede hacer para lograr que Puerto Rico crezca? Dio 28 mil razones pero la estadidad ni para los guardias y es la estadidad lo que va a hacer que Puerto Rico progrese en cantidad. pero uno no le puede pedir ¿verdad? a los partidos coloniales y el PNP es tan partido colonial como el partido como el partido popular que tengan en mente eso. Bueno, gracias a Fabiola pero tengo que dejar una pregunta antes de irnos que estoy de acuerdo contigo que el PNP es tan colonialista como el partido popular pero hay que dejar una nota clara y es que el PNP ha sido el único que ha detenido que el comunismo me está en Puerto Rico. Bueno, pues gracias a las dos y regresamos en el estudio a Erick Rolón y a Juan José Díaz y el tema que nos corresponde ahora analizar en las falacias de lo que es la mogoya de estos dos partidos que quieren participar con candidaturas comuns como si fueran un solo partido teniendo el beneficio de la franquicia electoral y el beneficio de los fondos públicos electorales y todas las falacias diciendo que esto es antidemocrático que esto no se puede hacer todo eso se cae pero aparte de eso demuestra la gran hipocresía de los partidos independentistas en Puerto Rico. Empiezo contigo Erick para tomarlo desde el punto de vista jurídico y de ahí con Juanjo desde el punto de vista electoral donde esto no es otra cosa que voto por candidatura voto mixto lo que Puerto Rico ha hecho toda la vida pero naturalmente no puedes tener el beneficio de que si no votas por la candidatura de gobernador de tu partido tu partido no queda inscrito. Adelante. Sí, Luis primero que nada buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Mira, yo creo que son unos argumentos bien interesantes desde el punto de vista constitucional estamos viendo que yo que verdad y que estoy de derecho estoy viendo profesores de derecho constitucional defendiendo algo que a todas luces pues va a resultar inconstitucional porque si bien es cierto que hay un derecho al voto el mismo es para la persona no es para ninguna entidad jurídica ninguna corporación ninguna institución así que defender una alianza entre partidos realmente lo que estás es yendo en contra a lo que es la naturaleza del derecho al voto que eso es un derecho de una persona ahora yo creo que es un gran invento para de alguna forma u otra legalizarlo oye y esto ha pasado oye las alianzas han pasado con o sin ley y lo vemos ¿verdad? cuando se hacen los votos estos los pibazos etcétera pero de alguna forma u otra ahora quieren mancillar ¿no? la reputación del código electoral diciendo que no promueve la democracia cuando claramente lo que hace eso es proteger el derecho al voto contra entidades porque la entidad al final del día puede haber una sola persona detrás de ella puede haber un grupo de personas puede haber dos tres cuatro personas así que el código electoral protege el derecho al voto del individuo y eso es lo que eso es lo que hace así que lo que ellos están planteando ahora es de una forma u otra ir en contra ¿verdad? contra ese derecho individual que tiene cada ciudadano para que permita la alianza entre entidades lo cual yo creo que el artículo cuando tú lo lees de su texto es bien claro en ese sentido no se permite ¿verdad? dos entidades bajo una misma insignia porque lo que se protege es ese derecho de ese ciudadano y no de una entidad jurídica que de hecho no se toca porque cuando tú miras la papeleta si el partido popular nomina a gobernador si el PNP nomina a gobernador dignidad nomina a gobernador el PIB nomina a gobernador y MBC decide no hacerlo pues el elector puede votar por cualquiera de los cuatro que están en la papeleta o sea eso decir que esto te mata el voto es totalmente falaz lo mismo en San Juan si deciden correr el MBC en San Juan a Natal y el PIB no nombra a nadie en San Juan pues los pipiolos pueden votar libremente por ellos o por cualquiera de los otros candidatos la falacia es totalmente es absurda pero estamos discutiendo eso Juanjo mira hay muchos elementos aquí la parte política la jaibería y todo esto y está la parte electoral per se y yo quiero que los amigos que nos están escuchando analicen en un escenario común cotidiano cuando uno va a la elección general lo que está pidiendo esta gente en esencia usted va usted toma la papeleta vamos la estatal para la gobernación y usted tiene pues la columna la primera tiene el PNP el Partido Popular el PIB Victoria Ciudadana el Proyecto Dignidad y cualquier otro gealengo que aparezca ok y usted tiene ahí las fotos con los nombres de las personas que están corriendo para la gobernación y la comisaría residente que pasa lo que ellos buscan en esencia es que Dalmau aparezca en la columna del PIB y en la del movimiento Victoria Ciudadana mire y lo tienen más grande con el elefante quebrado decía mi abuelo es para mantener la franquicia o sea ese es el fraude por eso entonces que pasa mírese este escenario usted recordarán los pibazos con el revolú que se formó que para muchos de nosotros era claro pero pues el supremo popular en aquel entonces ya sabemos como termino imagínese usted que yo voto íntegro bajo el PIB y le doy el voto al otro lado en el de Victoria Ciudadana voto al lado de la candidatura de Dalmau ¿cuántos votos cogió dos? o me van a decir que cogió uno nada más porque no el del PIB era solamente para el comisionado residente eso requiere un revolú mire yo he sido funcionario de colegio y créanme que las galletas se van a zafar en ese colegio o sea pero fue mira Juanjo es el engaño de los pavazos de los pavazos que un voto bajo la columna bajo la insignia de un partido que no tiene candidato en esa papeleta vale por dos vale por el candidato que tú votaste y por el partido de la insignia que tú votaste y tú dices pero si es que una insignia sin candidato no tiene ningún sentido es un cero aquí entonces son más frescos todavía porque entonces ellos quieren que la foto del candidato de ellos aparezca en dos partidos y que valga por tres vale para el candidato y eso pasaría también para la insignia y para las dos insignias o sea es un triple voto entonces pasaría también en San Juan que aunque ahí no entraría en el asunto de la franquicia pero entonces Natal aparecería con su carita en la columna del PIB y en la del movimiento victoria ciudadana a la linda la linda sabe eso oye si usted tiene tanta confianza en que usted tiene gente que lo sigue y estamos en crecimiento y todo el mundo está en contra del bipartidismo el otro bipartidismo porque el de ellos no aplica pues mira los pipiolos que pidan un voto por Natal y los del M.O.C. que pidan un voto por Darmado y ya muestra el pollo si de verdad tienen poder de convocatoria vamos a ver si es gaspera no tienes que meterme ocho caras del mismo tipo en una papeleta o sea a ese absurdo es el que estamos llegando que total yo no soy abogado pero no he encontrado uno solo que no me diga que eso no va para ningún lado bueno es locura vamos a ir a las falacias el partido independentista partido independentista diciendo que no ahora no es independentista que un voto por ellos no es un voto por el independentismo y que como quieran ellos lo que quieren es hacer un estudio del estudio y hacer un comité de Puerto Rico y un comité de Estados Unidos que breguen con eso y claro no pueden incluir la estadidad o decir a MBC negar que sea un partido ideológico negar que sea un partido comunista es el colmo y lo hacen con una calma y dicen no somos amorfos carecemos de identidad un voto por nosotros es un voto inocuo no tiene ningún efecto Eric definitivamente esta demanda yo quisiera tomarla como que esto es un presagio de ellos mismos el PIB y Victoria Ciudadana de que no empiece quizás al vamos a ponerlo en palabras sencillas al adelanto que tuvieron en las pasadas elecciones que está parece que como que vislumbrando que eso no va a ocurrir y de una forma u otra pues están buscando salvar sus partidos mediante esta alianza que de Victoria Ciudadana quizás se pudiera esperar y lo digo porque Victoria Ciudadana es un partido sin ideología es un partido que más bien quizás de protesta contra entre comillas el bipartidismo lo que whatever that means sabrá Dios que significa eso pero en el caso del PIB yo creo que como partido yo consideraba que era el segundo partido ideológico que había en el país al parecer pues no son tan ideológicos nada están más en la pequeña pelea de supuestamente agradarle al pueblo para de una forma u otra llegar al poder que quizás nunca han tenido así que yo creo que en el caso del partido independentista yo creo que es más latente quizás la falta de liderato la falta de seguidores y ahora súmale a eso la falta de ideología que yo creo que era lo que más de una forma u otra los podía distinguir de quizás los otros partidos así que vamos a ver en qué para esto yo creo que el tribunal va a ser bien claro en sostener que eso no tiene ningún vicio de inconstitucional todo lo contrario lo que hace es proteger el derecho al voto de nuestros ciudadanos porque si bien estamos hablando de una misma persona ocupando la misma candidatura en dos partidos pudiéramos también pensar que lo que buscan es que en el caso de Natal esté como alcalde en San Juan esté como gobernador esté como comisionado para ver como uno dice en dónde se cuela y yo creo que eso a todas luces realmente eso no promueve el voto de nadie eso lo que presta es para para más confusión y para que quizás a la hora de contabilizar los votos el problema que se va a crear práctico va a ser insubsanable así que yo creo que realmente es un disparate lo que están tratando de hacer de hecho Bernabé Saca el hecho de que allá para el año de la Huacara se permitía Luis Ferrer corrió por tres partidos entre los tres partidos no llegaban a veintipico por ciento pero las leyes cambian y la ley estableció de hecho quien le llamó la mogolla republicana fueron los propios populares cuando eran liberales el tema de la mogolla es precisamente lo que condenó Luis Ferrer digo el don Luis Muñoz Marín es una locura Juanjo como más locura es pretender decir como te digo que carecen de ideología o que carecen de otra cosa y lo otro pues que quieran acabar con el bipartidismo haciendo una unión bipartita mira todo en la vida tiene que evolucionar ¿no? y eso incluye por supuesto las leyes electorales si en el pasado allá para el año de la Huacara se permitía que una persona o más de una corriera por más de una colectividad o organización pues eso cambió la realidad es que hasta ahora lo que sabemos es que todos los casos que se han llevado creo que no han sido tantos pero a nivel nacional inclusive establece que la legislatura de cada estado ¿verdad? en este caso el estado de libre asociado tiene el poder o tiene la potestad de establecer las reglas de juego en términos de la ley electoral así que ni siquiera llevando esto hasta el supremo federal uno le auguraría nada yo entiendo entiendo la parte del PIB o sea el PIB en San Juan siempre ha quedado octavo cuando corren tres pero ahora vio a Natal que por las razones que sean estuvo a un pelo de ganar la elección así que para ellos ellos vengan a decir bueno si logramos meterlo a un comunista allí porque vamos a lo mejor todavía cuando corrieron en 2020 la gente podía decir bueno ahí hay de todo ahí está D pero ya en lo que va de estos dos años y medio yo creo que ha quedado ya se definió meridianamente claro que son comunistas full o sea bueno amenazan aconsejar no te uno si ganan además una vez tú pierdes el maiden se acabó tú no puedes tú puedes ser un potrito de dos añeros solamente una vez una vez rompes el maiden y llegaste a los tres años ya ellos enseñaron de lo que están hechos el problema que tienen es que ellos saben que ni de forma combinada pueden volver a repetir la hazaña primero porque va a votar todo el electorado va a ir probablemente los puntos 1.7 1.8 millones segundo porque va a haber un montón de gente que no va a caer en la en la trampita tercero porque Miguel Romero ha hecho un trabajo tan extraordinario de San Juan que le van a votar populares pipiolos a todo lo que da para que siga y no es una amenaza o sea no tienen al húgaro el mbc es mbc por húgaro cuando tú sacas al húgaro de la papeleta te fastidiaste te fastidiaste a lo mejor la nombran para Washington un mensaje constante que a mí a mí me da hasta vergüenza porque el mensaje de ellos es como que ellos son lo que ellos dicen es ley aunque sea totalmente contradictorio era como yo decía en estos días o sea en el movimiento Victoria Ciudadana los que joven no son pillos los que agreden no son agresores los que evaden contribuciones no son evasores ¿sabes? y ahora se unen al PIB pero no son independentistas no, 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 no ellos aún o sea ellos te pueden dar un puño en la cara y te acusan de haberle dado un caretazo en la mano a ellos o sea a ese nivel de fresquería lo que pasa es que ellos creen que la gente no se da cuenta y bien mencionas un punto bien importante de lo que pasó antes y lo que podrían esperar ahora no solamente está fuera la figura del húgaro estaba el verano del 2019 o sea yo puedo confirmar yo esto no me lo contó nadie familiares y amigos míos estadistas inclusive que votaron por lugar o sea pero esa misma gente ahora ni locos ellos mismos lo dicen ni locos votan por el movimiento Victoria Ciudadana como fíjense que interesante también es el factor o sea por cierto se creen hasta en la encuesta de Telenoticia de que el 50% de la población va a votar por ellos es todo inflación es todo un show y ese show se supone que convierta las cosas yo les digo una cosa hay yo noto un agotamiento enorme en las fuerzas independentistas en los últimos tres años de hecho ese agotamiento viene después del golpe de estado del 19 es un agotamiento porque han abusado han estado todos los días protestando protestan por todas las cosas protestan por las cosas más absurdas toda esta cuestión de los yanquis para afuera todo esto no puede ganarle votos le va a restar votos ¿cuántos? yo no sé pero como lo veo esa es ellos están compitiendo por el sótano con el Partido Popular Eric mira Luis definitivamente aquí lo digo con mucho respeto yo creo que honestamente están cargando el Tribunal Supremo en algo que quizás no va a rendir en su momento que no va a rendir fruto porque ya obviamente la Asamblea Legislativa formuló su política pública de lo que va a ser las reglas electorales ahora pues el Tribunal le va a tocar pasar quizás crisol sobre eso obviamente todos sabemos lo que son la separación de poder así que yo sospecho que es lo que quizás el Tribunal va a resolver ahora bien si definitivamente y esto es una solución para el Partido Independiente puertorriqueño si de verdad van a claudicar a su ideología yo le tengo una más fácil que una alianza y estar peleando en el Tribunal que desmantelen el partido y los candidatos pues se afilen a Victoria Ciudadana y que corran todos por la misma insignia porque si tú tienes un partido que ahora tiene una ideología a la que fuera con un 3% 2% de aprobación que está claudicando a ella pues mira para qué vas a gastar recursos en el tribunal mejor entonces desmantela el partido le ahorra también dinero al fondo electoral y todos sus candidatos cogen sus maletas y corren por entonces la policía de Victoria Ciudadana es lo más fácil es acorde con la ley no estás violentando nada no tienes que cuestionar la facultad ya ejercida oye por una asamblea legislativa elegida por el pueblo democráticamente y abrumadoramente así que yo creo que esa alternativa es más costeficiente para ellos y si es que va entonces a claudicar a defender la independencia eso es lo más fácil que pueden hacer Ramón Rosario pone una nota en tuit los abogados alegadamente constitucionalistas del PIB y MBC presentaron una demanda para la alianza primero sin el juramento requerido y sin los emplazamientos el juez les da 5 días si no desestima la demanda que es el sitio entrenado dice Ramón Rosario esto los endirgan saben que Juanjo por primera vez los independentistas están enfrentando todo el tiempo a los estadistas por mucho tiempo los estadistas éramos sumisos y nos gritaban y todo eso por primera vez los estamos rebatiendo los estamos sacando los embustes por primera vez están en una competencia de tú a tú con el sector que hace rato les debió haber puesto el cascabel al gato porque los populares andan por ahí de hecho tú ves el presidente del partido popular Jesús Manuel lo que ha hecho es un llorado para el gobernador para que integre los partidos chiquitos sin darse cuenta que los partidos chiquitos le están comiendo el cogollo y él es el que está es la cabeza del partido popular de la pava la que está en el picador lo que era dale al botón ahora sí esta fatiga este cansancio y ese levantamiento de los estadistas contra esa izquierda extrema es algo que yo estoy viendo a nivel mundial honestamente o sea he visto como en muchos lugares que la izquierda estaba avanzando poco a poco el otro sector le está haciendo frente creo que ejemplos como lo que ha pasado está pasando ahora en Colombia lo que pasó en Venezuela y muchos otros y ponerlos en reversa rollback claro y yo creo que eso ha tenido un efecto y Puerto Rico no es la excepción aquí la gente comienza a preocuparse porque una cosa es el chijichijá allá afuera y lucha si entregan y todo esto pero lo otro es cuando cuando empiezas a mirar para allá y dice espérate y que yo puedo perder y si pierdo esto lo puedo recuperar porque ese es el mambo o sea hay cosas como ese tipo de ideología ese tipo de gobierno que no hay marcha atrás una vez entras ahí ustedes saben casos de sobra hay para para mencionar como ejemplo así que eso pasa y el discurso de ellos se quedó aquí este bendito bien atrás y los estadistas que bueno que se siguen este revelando este me parece que el caso este de la demanda de esa chapucería que acaban de hacer los abogados disque constitucionalistas del PIB y de Vistoria Ciudadana es la evidencia de que están tan acostumbrados a litigar en los medios que están descuidando la parte procesal y la parte real en donde tiene que ser en el escenario jurídico o sea porque es un chichijijá o sea ayer esto fue portada en un montón de sitios y todo el mundo estaba hablando de esto oye hay que mencionarlo vamos no es que no sea noticia pero es que se van en este viaje de que todo el mundo está hablando de esto y si hablas es porque le tienes miedo y si no hablas es porque estás preocupado y empiezan con este chichijijá y la verdad es que esas chapucerías se van a seguir dando por eso mismo porque están buscando ganar en los medios mira si por encuestas fuera hace rato María de Lourdes fuera llevara ya como tres cuatrinos de presidenta de la República de Puerto Rico la verdad es que pues que sigan ganando en las encuestas no hay problema que a la hora de la verdad ahí es donde está el asunto ahora si quiero mencionar no quiero que se me quede el asunto de Jesús Manuel que lo mencionaste porque el Partido Popular o sea aparte de que está morido como decía un amigo mío no entienden no entienden lo que está pasando o sea andan detrás de hacerle cucas monas al mismo que los está desangrando de verdad que eso es para hacer un libro hay que hacer una tesis de eso porque de verdad que uno no lo entiende cambiaron Chinas por botella cambiaron a Jorge Colbert por Toñito Cruz así de geniosos pero no porque hay que traer una nueva generación no no Toñito Cruz tiene 30 años en la política que tú me estás hablando por eso César Carmo cogió una pela en Ceiba después tenía otros problemas más con aquella viajes de dominicano o sea es reciclado es una tragedia y lo que me trae a donde Eric o sea si tú como independentistas crees que eres la segunda fuerza política del país aguanta los palos porque lo que viene va a ser palos lo que viene va a ser te van a confrontar en cada esquina y te van a esnubar como son los partidos verdad que eran de mayoría pues ahora no lo que es el partido popular ah tú dices que tú suplantaste el partido popular aguanta el palo que vamos para adelante y eso es algo que ellos no están acostumbrados Eric porque ellos piensan que los estadistas somos morones somos vendepatria no leemos no tenemos educación nos subestiman oyen ellos leen sus propios tweets y entonces están cogiendo la paliza que yo estoy viendo que están cogiendo en los medios de comunicación Eric pues mira Luis eso se llama en el deporte subir de una liga amateur a una liga profesional así que como tú bien dices ellos querían subir de liga pues mira pues vénganse a la liga de ahora que aquí es donde la liga donde todo está mal porque tú sabes que en los medios todo está mal pues vente vente a jugar para acá para que tú veas cómo vas a coger tu cantazo porque tu carta de presentación cuál es ninguna ¿verdad? de lo poco que has tenido tuviste una situación por allá en el oeste donde no tenían ni un protocolo de hostigamiento laboral ¿verdad? o para trabajar con hostigamiento sexual en algo tan simple en una estructura tan básica tan interna que no requiere ni siquiera un reglamento con todo lo que eso conlleva ahora cuando estás en la liga grande pues tienes que aguantar palo porque acá también hay mucha gente preparada de hecho hay gente tan y tan preparada que ha hecho muchos sacrificios para estar donde está renunciando a nivel personal quizás a mejores ¿verdad? remuneraciones económicas en el sector privado por estar donde están y eso obviamente es admirable y eso no es fácil tú sabes que para y más para el estadista es un poquito más complejo porque no es solamente los demás partidos es los medios así que qué bueno que se estén cogiendo ¿verdad? ¿verdad? un poquito de su propia medicina vamos a ver cuánto aguantan yo no mencionaré mucho al PPD que no sea que no se le vaya a ocurrir la brillante idea de aparecer como amigo de la corte en ese pleito porque quieren unirse a esa alianza cuando se den cuenta que están más chavados que ellos así que mejor dejemos eso tranquilito ahí para que no se revolque el avispero yo creo que tarde o temprano eso va a pasar yo creo que tarde o temprano el Partido Popular va a fundirse el Partido Popular su liderato es incapaz de ser unión permanente eso lo tiene en la sangre por lo tanto su único destino es diluirse en el independentismo después de todo todos son criaturitas del Partido Popular y pues el Partido Popular regresará a sus criaturitas es la 1 y 28 vamos a hacer la pausa cuando vengamos vamos a analizar la conferencia que ha organizado el DEC en Nueva York la generación de inversiones todo esto cuando regresemos cuando te pregunten ¿dónde escuchas a Luis Gávila Colón? Luis Gávila Colón la respuesta es en Noti1 630 regresamos en breve él le pone el pique más picoso a tus noches su nombre es Luis Enrique Falú y lo escuchas cada día a las 7 por Noti1 630 Medina Auto tu dealer Nissan en Caguas tiene para ti hasta 3 mil dólares en bonos para que estrenes tu nuevo Nissan escoge entre el Versa con pago desde 141 Sentra desde 190 mensual Rogue con pago desde 268 Pathfinder con pago desde 353 te esperamos en Medina Auto Nissan carretera número 1 en Caguas búscanos en Facebook Medina Auto tu dealer Nissan en Caguas siempre contigo 787-747-44444 747-44444 más detalles en la prensa la Sociedad Puerto Riqueña de Ortopedia y Tramotología y el Distrito de San Juan del Colegio de Cirujanos Médicos de Puerto Rico te invitan a la feria para personas de edad avanzada el sábado 20 de mayo de 2023 de 10 a.m. a 3 p.m. en las facilidades de Plaza Las Américas el evento será un encuentro de educación servicios y prevención para el bienestar del adulto mayor ven y disfruta de conferencias ejercicios música y comedia la actividad comenzará con una demostración de educación física adaptada feria para personas de edad avanzada te esperamos necesitas una enfermera una ama de llave necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 no esperes a quedarte sin luz no dejes que se apague tu tranquilidad enciéndela con EcoFlow de Power Solar EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases es fácil de manejar y guardar y lo mejor de todo la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora además puedes monitorearla desde tu celular EcoFlow consigue la tuya llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power Solar oye instalador de grama artificial ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? ¿es ideal para mascotas? un carro es un carro pero no todos son de la misma calidad así mismo sucede con la grama artificial Artifigrama de Grama Mía con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece Grama Mía sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años 787-843-6246 843-6246 este sábado en Cita Médica a las 8 de la mañana hablaremos sobre las condiciones más frecuentes que nos afectan las encías el dentista José Raúl Méndez también nos orientará sobre cómo podemos prevenir carias para mantener una buena salud oral comparta con él por el 758-7230 758-7230 Cita Médica modera y produce Soraya Daneli Torres con el auspicio de salud a tu alcance de Bayamón el Centro Oftalmológico Metropolitano y Mundo Natural Esta es la primera hora de mi vida universitaria Quiero hacer lo que me apasiona Podré conseguir una beca deportiva Tendré que trabajar mientras estudio Lo único que sé es quién me lo va a contar Primera hora ¿Eres tú? Si buscas el interés más bajo en un auto eléctrico escucha bien Mayagüez Ford te monta con el 0% de interés en un Mac E 100% eléctrico apunta bien 0% de interés pagas 0 arbitrios y te montas con 0 pronto el mejor triple 0 que puedes encontrar no dejes de pasar esta oportunidad 0% de interés en un Mac E eléctrico solo en Mayagüez Ford 919-0303 919-0303 Somos Noti1-630 Noti1-630 Primera Fiscalizando Noti1-630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Muy buenas tardes soy José Alicia Figueroa y usted escucha Noti1-630 Primera Fiscalizando última hora 1 y 32 Las legisladoras de Proyecto Dignidad Lizzy Burgos Muñiz y Joan Rodríguez Bebe presentaron ante los Departamentos de Justicia y de la Familia referidos para investigar a cuatro clínicas de aborto por posibles violaciones a la Ley 246 para la Seguridad Bienestar y Protección de Menores Explicaron que las agencias deben investigar si alguna de las 118 menores de 15 años que se sometieron a terminaciones de embarazo en los últimos cinco años fue víctima de agresión sexual y las clínicas de aborto incumplieron con el deber de referir los casos a las autoridades correspondientes en violación a la Ley 246 Rodríguez Bebe y Burgos Muñiz dijeron en conferencia de prensa en el Capitolio que los referidos presentados son contra las siguientes cuatro clínicas Profamilias Puerto Rico Darlington Medical Associate Women's Medical Pavilion y la clínica de planificación familiar última hora 1 y 33 en otras informaciones luego de una demanda por discriminación y violación a la ley para estadounidenses con discapacidades radicada en el Tribunal Federal contra la superintendencia debo decir del Capitolio y el presidente del Senado el ex gobernador Alejandro García Padilla resaltó en el programa Sin Miedo que a la Casa de las Leyes le asisten regulaciones distintas por operar en un edificio histórico interviene Carlos Rivera yo creo que tenemos un espacio para mejorar tan fácilmente entonces de nuevo como dice Alex yo me acuerdo que hice aquello con don Carlos Crespo ahora en el Capitolio que no nos apliquemos hay que ver es una alegación es una demanda hay que ver que tenga razón que gestiones hizo la otra parte del Capitolio y una cosa importante es que a los edificios históricos le aplican una salvaguarda que no le aplican a cualquier edificio unos códigos de construcción particulares y no es tan sencillo de vamos a tumbar aquí y hacer bueno no es por defender el Capitolio pero si en defensa del Capitolio debo decir que es un edificio histórico que le asisten una regulación distinta última hora 1 y 34 más informaciones sobre que el ex pelotero Yadier Molina vende su residencia al youtuber y boxeador Jake Paul por 15.7 millones el ex director de la oficina de informática del gobierno de Puerto Rico Giancarlos González explicó en el programa Pelota Dura que es lo que ocurre cuando se hace estos tipos de ventas interviene Carlos Mercader típicamente cuando pone una venta así entonces otras personas que entienden que su casa compara con esa transacción van a ponerla a la venta a precios similares a ver si entonces aguanta porque dicen ah si se vendía en eso pues mi casa vale eso pero lo que dicen las transacciones recientes y lo que hemos visto por en el MLS del precio de las propiedades es que se estaban dictando a unos precios y tú ves que sale readjusted sales price reduced o sea por el pasado dos años los precios se han reducido han bajado ¿cuánto han bajado? la venta puede fluctuar pero puede ser de lo que se ha listado a lo que lo han relisted puede estar entre entre 8 a 15% dependiendo wow ok por ejemplo nosotros hicimos a través de Urbital lo que Urbital te permite es tú observar el precio aproximado de venta por pie cuadrado de cualquier urbanización o condominio estas son las noticias del momento soy José Licea Figueroa y usted escucha Noti 1 630 primera fiscalizando última hora 1 y 36 nadie te da más noticias que Noti 1 630 630 primera fiscalizando Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1 630 De vuelta con Juan José y con Eric hay un elemento antes de entrar en temas nuevos que debemos tocar y es uno de los propósitos de esta mogolla esta mogolla lo que busca es complicar tanto las cosas el objetivo es lograr el poder compartido un gobierno compartido la experiencia de Puerto Rico ha sido nefasta cuando la gente divide el voto y vota candidaturas y mixtos lo que logra es una melcocha totalmente disfuncional inoperante donde nadie tiene poder como por ejemplo pero les voy a dar un ejemplo el primer gobierno compartido que tuvo Puerto Rico fue en el 69 el 72 Ferrer Gobernador Rafael Hernández Colón presidente del Senado posteriormente eso fue desastroso posteriormente hubo un gobierno compartido del 81 al 84 Romero Barceló gobernador y la legislatura en manos del Partido Popular ahí fue la cuestión de maravilla un desastre el tercer gobierno compartido que tuvo Puerto Rico fue la elección que el Supremo Popular le robó a Pedro José Yo y donde Pedro José Yo perdió la elección salió Aníbal pero la legislatura fue PNP ahí salieron los Pava Clintons otro gobierno desastre pero gobierno compartido y ahora el gobierno de hecho el el gobierno de Wanda Vásquez fue un gobierno compartido porque mitad del PNP no la quería o sea cada vez y ahora este gobierno compartido tres años oye para muestra un botón eso es lo que ellos están buscando que el poder se distribuya y se de tal manera que nadie tenga poder que no se logre nada que no haya descolonización ese es el objetivo principal detrás de todo esto que ustedes creen no mira Luis definitivamente y lo digo quizás para los jóvenes y las personas que están de una forma u otra aprendiendo lo que es un gobierno lo que es la política esta alianza es bien peligrosa o sea esto es una alianza de odio y obsesión odio al bipartidismo y obsesión por el poder hasta donde yo sé poco que mucho los pasados gobiernos ganan una elección no porque sea meramente un partido es porque le ofrecen la mejor plataforma de gobierno a su gente así que mi pregunta primera es por le que se permita la alianza entre dos partidos que plataforma de gobierno va a prevalecer a favor de la gente en caso de que se dé ese poder o es que entonces cuando esté en el poder va a empezar con el tir y jala de que se va a hacer esto de esta manera esto de lo otro y cuando tú vienes a ver que va a pasar con el pueblo no va a recibir su servicio no va a recibir su obra así que esta alianza no está más que cimentada en lo que es el odio y lo que es la obsesión por llegar a hacer algo que quizás pues nunca he hecho pero yo lo quiero hacer pero donde está la plataforma de gobierno a base de que la gente va a votar de odio y obsesión wow si es así yo me voy del país porque entonces que vamos a tener un gobierno disfuncional completo donde no va a haber servicio donde a lo mejor tengamos la cuenta llena y en que se va a gastar el dinero porque no se ponen de acuerdo en que se iba para que sector yo creo que esta alianza es bien peligrosa y la gente tiene que entender que debe votar más que honestamente que un partido por tu ideología yo he llegado a la conclusión después de tantos años que el único voto inteligente en Puerto Rico es un voto íntegro ya sea por el independentismo claro por el estadoliburismo un voto íntegro los votos mixtos y las candidaturas lo que crean es un desastre ingobernable Juanjo mira este tienes toda la razón es también una frase que yo he repetido en muchas ocasiones y los amigos y familiares míos saben que a cada rato lo digo el voto inteligente es el voto íntegro este y para muestra un botón verdad esta legislatura es lo que tenemos ahora pero por ejemplo yo estuve allí en la legislatura cuando Kenneth McClinton que estaba de de presidente José Aponte en la cámara y honestamente no solamente era un infierno procesal porque tú tienes que estar negociando constantemente con alguien que tiene mala leche en la otra rama contigo sino que los medios te cogen y te masacran yo recuerdo cuando Aníbal le dio a concentrar el gobierno que visitó a José Aponte a su oficina y salió y le dijo a los medios ahí me dijo que si yo quería un pañuelo para llorar y la portada en primera hora era que José Aponte se burlaba de Puerto Rico o sea una editorialización bestial siempre contra el PNP verá porque si el PNP es el gobernador pero la legislatura es popular pues entonces es al gobernador el que le tiran y con eso hay que bregar pero el amigo boricua que vota aquí el conciudadano americano que vota aquí tiene que entender que mire no importa por el partido que usted vote claro nosotros somos PNP fantástico pero usted tiene que darle todas las herramientas para que funcione porque de lo que se alimenta ahora mismo la izquierda no digo en Puerto Rico en el mundo entero es de que todo se paralice o sea la destrucción de un país es lo que le da el alimento a esa ideología comunista y la frustración claro entonces ¿qué hacen? buscar la manera de que todo se paralice y por eso es que son las protestas por eso es que les encanta que esto esté dividido por eso quisieran que haya siete partidos en cada rama de gobierno metida y que nada funcione porque esa paralización algunos apuestan al hastío de los Estados Unidos y que nos van a dar una pata por favor y nos van a hacer independientes por inercia pero esa es la estrategia por eso que usted los ve y le gritan gringo go home pero allá van y hacer negocios con ellos ¿verdad? porque la idea es esa llevar ese mensaje de aquí no te queremos y buscar que todo se paralice o sea es una estrategia bien organizada nosotros tenemos la dicha de que por lo menos siguen siendo minorías pero si te duermes esas cosas ¿verdad? pueden cambiar esa es una realidad en una pluralidad pueden si se diera lo que ellos piensan con 35% 34% ganan ganan la gobernación ellos no les interesa la legislatura primero porque no tienen un programa y segundo porque no les interesa ellos le interesa la gobernación para llevarnos derechito a la independencia eso es eso es lo que hay no les interesa el supremo porque en la república va a haber una nueva un nuevo poder judicial sus propios jueces ellos lo que le interesa todo lo que tiene que oye el PNP y el PPD pueden perder elecciones y sobreviven hasta ahora el independentismo todo lo que tiene que hacer es ganar una cuando gane la primera elección game over eso es todo de manera que el ni el PNP ni el PPD se pueden dar el lujo de perder la gobernación al independentismo porque desaparecen es sudden death muerte súbita lo tienen que entender ellos no ellos pueden perder todas las elecciones del mundo todas y si ganan la última se acabó no sé si lo ven ustedes así buscando el golpe el golpe de suerte como dicen a veces en el boxeo así exactamente un barrecampo bueno vamos al al esfuerzo que está haciendo el DEC de buscar inversionistas en Nueva York obviamente Nueva York es la capital económica del mundo y tienen hay una inversión hay una conferencia ahí está la junta de control fiscal está el gobernador está Manolo Sidre está el jefe de AFAF están los los usuales cuatro gatos días por protestando afuera pero este es el tipo de cosas al igual que la feria de Fitur en España que hay que hacerlas los gobernadores esto no es gastar chavos por gastar chavos esto es dinero bien invertido y yo tengo mucha fe me gusta la manera que se ha trabajado en fomento económico en el departamento de economía obviamente no son la panacea no tienen tienen el problema del core el retraso del core tres y todo lo que que implica todo el desmadre que tiene la boya allí pero hay que apoyar las cosas cuando son buenas cójalo el que quiera si pues mira Luis definitivamente es una gran es una gran iniciativa y es producto obviamente de ese trabajo y ese esfuerzo que el gobernador Pierluisi ha promovido durante su administración sabido es por todo que pues gracias a Dios Puerto Rico se está volviendo a abrir el mercado la condición crediticia de Puerto Rico ha mejorado así lo han reconocido las mejores casas acreditadoras del mundo que precisamente su base es allá en Nueva York así que esta nueva reunión es producto de eso de un trabajo que obviamente comenzó quizás ya hace unos años atrás pero los últimos dos es que entonces se está viendo el resultado gracias también al trabajo de AFAP por conducto de Omar Marrero así que definitivamente es positivo porque coloca a Puerto Rico nuevamente en el ojo mundial de que estamos abiertos a hacer negocios y no solamente eso que tenemos la condición necesaria para hacerlo así que yo creo que esto es un gran llamado para que el mundo sepa que Puerto Rico ya se está encaminando obviamente nos falta lograr la gran meta que es lograr esos presupuestos balanceados para de una vez y por todas sacar la junta de control fiscal pero definitivamente es un gran paso para que el mundo sepa que Puerto Rico está abierto a hacer negocios que estamos en una condición mucho mejor que antes y que próximamente pues vamos a estar en un mejor estado una vez pues salgamos ya de la junta de control fiscal eso nos trae a otro de los de los temas de hoy hay unos recortes que vienen es necesario para poder autorizar lo que es la deuda el tope de la deuda los recortes el partido republicano está empujando hasta lo más que pueda por recortar medio mundo obviamente no van a lograrlo pero el abismo fiscal que hay el abismo crediticio el hecho de que Estados Unidos entre en una quiebra el día primero de junio si no se llega a este acuerdo pues nos hace pensar que el sentido común va a predominar y que eventualmente vienen unos recortes la cantidad de esos recortes no se sabe todavía porque todo está en la mesa de negociación ciertamente hay unos estimados que dicen que Puerto Rico pudiera perder mil quinientos setenta millones de los fondos discrecionales que se dieron durante el COVID pero puede ser menos no importa lo que sea no se pueden tirar números ni saber quién se afecta hasta tanto Mr. Biden y Mr. McCarthy y McConnell firmen la pipa de la paz y acuerden esto eso es un trabajo que le corresponde no solamente a la oficina de la comisión residente sino a la oficina de presupuesto que tiene que estar bien pendiente a lo que es el fine print que salga adelante Juan mira lo primero es que entrando ya con el segundo tema que incorpora bueno eso es un gobierno compartido en este caso en Estados Unidos y cuando eso pasa pues es más difícil ponerse de acuerdo obviamente aunque las motivaciones no necesariamente son las mismas de acá en términos ideológicos del estatus pero si hay otras motivaciones también ideológicas en términos de lo que es la ideología del partido republicano y la del partido demócrata si a todo esto hay que estar atentos y tiene que haber una unión de todas las fuerzas este verdad comisionada residente el gobernador etcétera también reconociendo que hay fondos como los que vinieron de CARES Act verdad con esto del COVID que sabíamos desde el primer día que no eran eternos que era por un tiempo y que se tienen que ir haciendo las las distintas los ajustes para cuando eso se acabe porque en algún momento se tiene que acabar claro ese esfuerzo pues ahí se tiene que echar a un lado cualquier otra consideración si las potenciales candidaturas la proyección de uno del otro hay que trabajar en equipo porque a la larga a todos nos conviene incluyendo inclusive si digo solamente a los PNP y los estadistas nos conviene como quiera que Puerto Rico eche para adelante por supuesto estos esfuerzos que están haciendo por ejemplo en Estados Unidos y mayormente ahora en Estados Unidos pero que lo han hecho también en España y en otros lugares para traer inversiones aquí mire fantástico yo creo que que si algo tengo que reconocer en la pasada administración se hizo pero en esta lo veo también tengo que admitir los más activos en eso moviéndose llevando diciéndole a la gente ah y con los protagonistas no porque no es que mandaron al tercero el cuarto y quinto o sea van los protagonistas desde el gobernador hasta su equipo cercano a decir mira aquí te ofrecemos esto y esto y esto este es el ambiente que tenemos te estamos invitando porque a mí me da gracia porque yo escucho a los independentistas y me dicen no es que ustedes tienen que dejar de estar mirando a los estados unidos hay más hay mundo más allá de estados unidos entonces pues te le dicen y qué pasa con coaco hasta chabado porque no lo dejan hacer negocio con estados unidos es que son una contradicción andante pero ahí es donde hay que ir o sea a la meca de la economía nuestra que está en los estados unidos y yo creo que el fruto poquito a poco se está viendo y uno puede tener mil diferencias con cualquiera de los funcionarios desde el gobernador hacia abajo los legisladores y todo pero la verdad es que en estos momentos la economía como como elemento verdad de un pilar de lo que debe ser un buen gobierno está mejorando muy bien va a un buen paso ojalá que siga así pero no tengo por qué pensar que no va a ser así Eric la manera de mala leche que la pone el nuevo día es como la la comisionada no sabe cuál es el impacto claro que no sabe cuál es el impacto idiota José Delgado porque no se sabe cuál es el paquete de recorte y hasta que no se sepa cuál es el paquete no sabemos cómo nos va a impactar pero hacen lucir a la comisionada como si fuera una irresponsable e incompetente porque hay un elemento que es una contingencia que no está todavía dada ay madre claro no oye sabemos que ese es el modo operante de los medios a mí lo que me preocupa como estadista es que precisamente esto va a ser un ejemplo más de las dificultades que tenemos por vivir en la colonia porque aunque sabemos verdad que nuestra comisionada va a hacer todo lo que está a su alcance verdad para defender esos recortes y que a Puerto Rico lleguen los fondos que necesariamente verdad tienen que llegar y estoy seguro que se hará de la mano del gobernador pero al final del día esos esfuerzos van a terminar en una voz sin un voto en esa mesa donde cuando ya se sepa toda la información al detalle de cuánto va a ser el recorte y por qué digo y si dicen por qué porque no no tienen ni por qué decirlo al final del día no empece a todos los esfuerzos que pueda hacer la comisionada y el gobernador vamos a quedar en el mismo lugar de siempre sin poder votar en esa mesa donde se toman decisiones que no solamente impactan a la nación sino que también impactan a Puerto Rico y que ese debe ser siempre el norte de nosotros luchar por la estadía porque aunque sea un voto en esa mesa debería estar seguro a favor del pueblo de Puerto Rico ahora mismo siempre va a ser a verdad a suerte y verdad si alguno de los que está allí pues vota a favor de que no se hagan recortes por Puerto Rico así que yo creo que al final del día esa va a ser la gran pregunta dentro de ese recorte porque ahora mismo pues no sabemos la cuantía pero que en su momento se sabrá bueno Juanjo y Eric gracias por estar conmigo en el día de hoy mis amigos gracias a todos ustedes por sintonizarnos ya sea a través de Facebook Luis Davila Colón a través de todas las redes sociales de Noti1 630 AM y recuerden que me pueden seguir en Davila Colón arroba Davila Colón en Twitter o en Luis Davila Colón en Facebook y YouTube channel Luis Davila Colón analista por ahí viene Carmen Jovet Zulma Rosario y Quique Cruz nos vemos mañana viernes a las 12 del mediodía en otra edición más de su mirilla a las 12 del mediodía